Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y les quiero mandar saludos a Liki, que es nuestro primer oponente en esta pelea. Y hoy mismo vamos a probar al monito de fuego, a Infernape, Pokémon tipo lucha y fuego, que es ranking número 1 de PVP, es 0.1315, con un CP máximo de 1.499, llegando al level 21. Ataque de 135, defensa de 100 y vitalidad 121. Los ataques que tiene que tener, el giro fuego de ataque rápido, anillo ignio y a bocajarro de cargado. Con 5 girofuegos puede cargar tanto anillo ignio como a bocajarro. Bueno, básicamente quería probarlo al monito este, a ver qué onda, cómo se desempeñaba, porque estaba creo que en el ranking 33, si mal no recuerdo, de PVPok. Y lo quería probar, digo, tengo un Shiny ahí, digo, vamos a probarlo, ya fue, a ver qué onda. Y hoy subí varios bichos, subí entre ellos, subí a un Scolipid, subí un par, subí un par. Lo dejamos ahí, que si subí a decir, algunos de 10 segundos ataques, así que gasté, gasté unos casi 200k de polvos. Gasté, gasté. Pero bueno, ya los quería tener listos preparados para las próximas copas también. Así que nada, sin nada más que agregar, en la descripción de este mono de fuego, pasemos a comentar un poco las peleas, que siempre en las primeras peleas me va dentro de todo mal, porque no sé cómo llevarlo al Pokémon que elijo, en este caso Infernape. Igual también estaba bastante dormido, y perdón por subir este video tan tarde, pero nada, estaba muy, muy cansado, me tiré a dormir una siesta, y nada, sinceramente, dormí más de lo que tendría que haber dormido, y bueno, estoy grabando esto actualmente a las 11 de la noche del 12 de mayo. Pero bueno, no importa, no pasa nada, lo voy a subir igual, porque nada, les gusta, sé que les gustan los videos, y no los quiero dejar sin videos y sin Pokémon para probar. Así que nada, acá en esta parte lo único que podía hacer es llegar a tirarle dos Frenzy Plants para poder sacarle el último escudito, y después tratar de llegar a otro cargado, haciendo acá, no cargando el ataque, para poder pegarle un par de Chirlos más, pero ya tenía cargado el ataque, ahí el Kindra, y nada, como menos Tazuka y GG para mí. Ahí no pudimos ver tanto en acción a Infernape, estas peleas ninguna fue arreglada, como para probar, así que nada, las hice así. Acá empezamos Meganium contra Mantine, y lo cual ahí, digo, bueno, joya, empiezo bien, empiezo con la ventaja, por así decirlo, aunque no tanto, porque Mantine me aprende, tiene buen ataque, un ataque rápido, Rayo Hielo, y Area Lace, que en este caso me tira un Rayo Hielo, y me debilita al Mantine, yo digo, bueno, va a ser un Area Lace, y me lo va a aguantar el Magaño, más o menos, pero no, no se lo aguantó, y ahí dije, ya está, perdí la partida, no había chance de remontar esa partida, porque no tengo nada, nada, bueno contra Mantine, digamos, ¿no? Nada, nada trascopado para Mantine. Ok, el Swampert lo único que podía llegar a tirar, que es más o menos, pero ni eso, porque ni siquiera el Hidro Cañón lo debilita con tan poca vida que tenía, pero bueno, ahí me baitió el escudo bien sabroso, pero bien sabroso me lo baitió, le vamos a tirar a Meganium una Sluge Wave, a ver si le entra, y le pega en toda la cara a ese Meganium tanque, que con el ataque bajado le sacamos mitad de vida, es buen dato para tenerlo en cuenta también, ahí le tiramos a Infernape, pero nos saca rápidamente a su Kindra, vamos directo por el abocajarro, recuerden que esto baja defensa, baja es una onda Heracross, así que tengan en cuenta mucho eso, pero lo importante de esta pelea es que Infernape le saca banda de vida a Kindra, y Kindra lo van a ver mucho en las copas, es mucho lo que le saca a Kindra, Infernape a Kindra, perdí, no pasa nada, pero lo importante ahí que vieron lo que saca Infernape a ese Kindra, es una Orangada lo que le saca muchísimo, no pensé que le iba a sacar tanto, pensé que le iba a sacar la mitad, o algo así, pero no, 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 le saca mucho más, se llega a tres cuartos de vida, es muchísimo, acá bueno, me tira Galvántula, le digo, en esta pelea si fue más o menos arreglada, le digo, tirame Galvántula, o Galvántula, tirame a un Shumplaf, o a un Meganium, Galvántula me tira, ok, perfecto, quería probarlo contra Shumplaf, pero bueno, ya está, no pasa nada, le bajamos a Galvántula, que tenemos un Abocajarro cargado, para pegarle a lo que sea que entre, que es ni nada más, otro Kindra, ahí ya con full vida, ahí saca eso Infernape, con full vida saca eso, y ahí podría haber llegado a otro Abocajarro, pero, no, hice un tap de más, y no llegué a tirarlo, pero tengan en cuenta que, pueden llegar tranquilamente, a tirar dos Abocajarro, farmeando un Galvántula, ahí con el último chin de vida, me tira un ataque, y que no, nada, no cubrí, y me lo comí todo enterito, me tira Shumplaf, ahí ya no tengo absolutamente nada que hacer, Shumplaf contra Megañon, o contra Swamper, gana de las dos formas, o sea, ese bicho asqueroso, ay, me gana de, de, siempre es una cagada ese bicho, pero bueno, acá le tiro el Lindro Cañón, para ver si podemos, baitearle el escudito, que obviamente va a cubrir, efectivamente, y tratar de llegar a un Sluswap, que a ver si cubre o no cubre, no creo que entre, porque ya sabe que, que no tengo nada atrás, contra ese Shumplaf, pero bueno, no lo cubrió, sabía que lo aguantaba, aguanta muy bien esa pelota amarilla, amarilla, azul, estoy medio dormido todavía, chicos, sorry, yo soy así, yo soy así, me llegué a tirar otro ataque cargado, y ya está, GG para mí, y perdí a estrés, y no pasa nada, porque, la idea es que vean a Infernape, en, acción, acá pasamos al entrenador, Storm Rider, tomando un saludo, y un abrazo, desde acá, empezamos con Infernape, empezamos bastante bien, bastante bien, y digo, ¿por qué cambié? o sea, cuando tiré el megaño, dije, ¿por qué cambié? está bien, Crédeli tiene roca afilada, con tal de que no me pegue, la roca afilada, todo bien, pero, no sé, no sé por qué cambié, sinceramente, me tuve que haber quedado con el Infernape ahí, y seguir peleándole el Figuero Fuego, que iba a ser dentro de todo, súper eficaz, aunque sea planta roca, le saca bastante, pero bueno, nada, nos vamos a quedar con las ganas, de ver a Infernape contra Crédeli, nos tira otro, otro, ataque planta, y lo terminamos bajando a básicos, y nos damos escuditos, le vamos a tirar un Frenzy Plant, a lo que venga, que es Ferrothorn, obviamente, le tiramos a Infernape, y nos cambia rápidamente a Azumarill, yo no pensé que tenía el cambio todavía habilitado, nada, le tiramos un Anillo de Infernape a Azumarill, que le saca dentro de todo bastante, y digo, bueno, me quedo un ratito, me quedo un ratito, me quedo un ratito más, le vamos a tirar un Close Combat, a ver cuánto le saca, sé que no es muy efectivo, lucha contra Azumarill, quería ver cuánto le sacaba nomás, pero no, se cubre, se cubre, no pasa nada, ahí tratamos de llegar a otro Close Combat, pero no llegamos, bueno, acá vamos a tirarle obviamente a nuestro querido Meganium, para pegarle a Azumarill, pero ya tiene demasiada energía farmeada, así que vamos a tener que gastar los dos escudos, ahí quise hacer el cambio de sacrificio, por así decirlo, a Lantur, pero no llegué, porque no sabía cuánta energía tenía cargada esa Azumarill, no lo conté, sinceramente, como digo siempre, ese es mi único problema, que a veces no cuento los movimientos y se me nubla, no sé cuándo cambiar, a veces me sale de pedo, no lo voy a negar, a veces me sale de pedo, a veces no, acá bueno, dejamos pasar el ataque, porque claramente no tenemos escudos, le tiramos un ataque Thunderbolt, a Ferratorn, que no le va a hacer absolutamente nada, pero igual se cubrió, le sacamos el último escudito, y le tiramos otra Thunderbolt, quizás tratamos de llegar al Hidrobomba, podría ser algo, pero no, Hidrobomba es una de las que saca mucho, creo que saca más que Thunderbolt, ninguno de los dos es muy efectivo, pero podríamos haber hecho algo, y ahí me gana como por prioridad decirlo, igual no lo mataba a un Frenzy Plant, a ese Ferrotorn, por el último planta a cero, tiene doble aguante a planta, como ven, no lo matamos, así que nada, pasamos a la segunda pelea, contra Storm Rider, y empezamos con Kindra, y esta es la combinación, la encontré bastante copada, con Infernape, con Kindra, me fue bastante bien, me tira a Velosom, que lo cual acabamos de estar formando un poquito, y hacemos el cambiazo rápido al Shiftry, para que le entre todo el ataque planta, pero no, tiene del Singlan, me lo limpió de un solo ataque, y ahí ya está, creo que digo, perdida pelea, demonios, nada, le tiramos a Infernape, y le saca bastante, bastante los básicos, nos tira un Cafforn, le saca un daño considerable al Cafforn también, los pistolas de agua, pistolas de agua, le saca mucho, pero, le llegamos a tirar un, Ahokaharro, con lo cual, se cubrió, y, nosotros también cubrimos, para ver, como aguanta, con el tema de, de la defensa baja, a ver si podíamos llegar a otro, y si, efectivamente, llegamos a otro Ahokaharro, para tirarle en la cara a, a Cafforn, y le saca bastante, le saca, le saca bastante, me gusta, me gusta lo que le saca, entramos con Kindra ahí, devastamos a ese Cafforn, ahora va a entrar, eh, Velosom, de nuevo, le vamos a traer un Octazuka, para ver si se gasta su último escudito, o no, y en efecto, gasta su último escudito, porque ya tenía un ataque cargado, que puede ser, bueno, como vimos, Delsinglam, o Leaf Blade, que la dejé pasar, porque, no sé, lo dejé pasar, fue pura suerte, ahí, obviamente, eso va a ser Leaf Blade de nuevo, eh, así que este sí lo vamos a cubrir, porque me va a dejar muy en la B, los dos ya estamos sin escudos, ahí me tira un Crustle, lo cual, digo, Octazuka hubiera sido suficiente, pero no, me fui por el, más daño, tipo dragón, digo, no lo mato, no, pero igual creo que Octazuka, había sacado un poco menos, entramos con Kindra, y, fuera, Velozón, win para nosotros, la primera que ganamos, de las cuatro que hicimos, cinco va, empezamos con Infernape, contra, eh, Ampharos, una pelea bastante, curiosa, bastante curiosa, él llega primero, al Thunder Punch, que nosotros llegamos al, eh, a Bocajarro, o a Anillo Igño, que los dos cargan exactamente igual, ténganlo en cuenta, le tiramos un Anillo Igño, a Ampharos, que se cubre, le gastamos un escudito, y, nada, el Infernape murió, pero, le sacó mitad de vida, y, le, le sacó un escudo, así que, no está mal, no está nada mal, obviamente, le vamos a tirar a Shiftry, vamos a usar un escudo, por las dudas de que sea, Focus Blast, eh, le hacemos un par de Chirlos, le tiramos un Leaf Blade, para ver si ocupa su último escudito, o, o no, lo cargamos hasta el excelente, obviamente, se laggea un poquitito ahí, pero no pasa nada, gastó su último escudito, pero, por suerte, Shiftry es un spammer, eh, el último video que subí fue de Shiftry, véanlo, está muy bueno, eh, nos tira a Blaze Second, que acá, obviamente, no tenemos nada que hacer contra Blaze Second, ahí, le tiramos a Kindra, para poder sacarle bastante, bastante vida, eh, con los básicos, a ese, Blaze Second, eh, nada, ahí no cubrí, porque iba a ser Anillo Ignio o Blaze Kid, iba a ser lo mismo, casi, de daño, vale, Blaze Kid muchísimo menos, pero, nada, no le saca mucho, ahí le entra un Outrage en toda la cara a ese chirrim, y, eh, Blaze Second entra a morir directamente, y es Xi Xi, ahora pasemos a la última, pelea, o sea, último entrenador, no sé si se me faltó uno con Stormy, sorry si me faltó uno, lo voy a revisar cuando termine, a ver, en un segundo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, están todas, están todas las peleas, están todas. Eh, bueno, les recuerdo que abajo en la descripción está el Discord para que se unan a mi comunidad y mis redes sociales para que me sigan por ahí, que hay aviso cuando estoy en directo por Twitch, así que ya saben, me siguen en las redes sociales y en Twitch, por favor, porque hago directos, ahora debería estar haciendo un directo, sinceramente, pero, como Eji Dormilón, durmió toda la tarde, no tuve tiempo de grabar este video, y hacer el directo, porque me desperté a las nueve de la noche, entonces, era una cosa o la otra, y prefiero no dejarlo sin video a ustedes, sinceramente, ya recompondré los directos, con otros directos, así que nada, volviendo al tema del PvP, entramos con Infernal para bajar ese Galvantula, pero nos hace el cambiarse rápido a Kindra, nosotros le cambiamos rápidamente a Shiftry, le tiramos un Leaf Blade en la cara a ese Kindra, que es un daño neutro, porque es el tipo Dragon, que se bloquea, le gastó su primer escudito, acá vamos a estar llegando a otro Leaf Blade, pero sin antes usar un escudito, porque nos iba a debilitar, y atrás tenemos a Infernal, así que tenemos que guardar a ese Fistry, como sea, lo necesitamos vivo, como sea, que no va a ser el caso, porque ya tiene muy poca vida, y los Drago Aliento nos van a estar debilitando mucho, y lamentablemente no llegamos a un tercer Leaf Blade, pero bueno, le tiramos a Infernal, vamos a querer tirar un Close Combat, pero lamentablemente no llegamos a ese Close Combat, nos tira Outrage, y es GG. Un Pulpo Cañón creo que también me hubiera debilitado, no lo sé, pero seguramente sí, porque es bastante frágil, Infernal, pero no descarto que sea muy bueno, tendría que usarlo más para seguir probándolo. Acá, bueno, empezamos con Infernal de nuevo, cambiamos rápidamente a Ampharos, porque ya vimos lo que era capaz Infernal contra Ampharos, le cambiamos a Shiftry, por miedo de que sea Focus Blast, dije, bueno, voy a cubrir por las dudas, y no, me veteó bastante sabroso, le tiramos un Leaf Blade para gastarle un escudito a Ampharos, vamos a tirarle dos Chirlos más, bueno, tres Chirlos más, y le tiramos otro Leaf Blade, que lo cargamos siempre hasta el excelente, o a veces, gasta su último escudito, y ahí digo, mmm, ¿qué será? Bueno, me arriesgo, no escudo, Focus Blast, ok, no pasa nada, no pasa nada, tiramos a Infernal de nuevo, todo bien, todo correcto, y a básicos le hacemos un Chirlos más para generar un poquito más de energía y tirarle un Anillo Inho y debilitar a ese Ampharos. Nos va a estar tirando ahora a Minum, Minum bastante curioso también, es un Pokémon que siempre quise tener también, que es carísimo, es muy caro, por eso todavía no lo tengo, y un Anillo Inho le saca bastante vida, pero la aguanta, aguanta bastante bien un Anillo Inho Minum. Minum, ahí nos tira un Chispazo, y es nada, GG para Infernape, entramos con Kindra, debilitamos a Minum, nosotros tenemos un escudo todavía, full vida, entran al Bantula, nosotros vamos a estar llegando, obviamente, a un Outrage, gastando un escudito, igual un Chispazo no debilita a Kindra, lo deja ahí como en amarillito, casi rojo me parece, pero no lo llega a debilitar. Le tiramos un Outrage y es GG para nosotros. Muy bien, vamos a la última pelea de este video, Kindra vs Cherrim, empezamos dentro de todo bien, por así decirlo, porque sabemos que Cherrim tarda en cargar bastante el rayo solar, y digo, bueno, Weatherball de cargado no va a hacer absolutamente nada, así que ahí no escude, porque me la pensé y dije, este me va a baitear. Y no escude. Pero bueno, acá tiramos a Meganium, él me tira a Kindra, le tiramos, vamos a tirar un Frenzyplant en toda la cara, para ver si le sacamos un escudito o simplemente se come el daño, y en este caso, pum, se come el daño, muere Kindra, entra el lindísimo Cherrim, lo cual va a entrar con un Weatherball, obviamente, me va a pegar, le va a sacar bastante daño a Meganium, pero nosotros vamos a llegar a un Frenzyplant, que es lo único que podía hacer, sinceramente, porque no iba a gastar escudo a Meganium, ya Meganium hizo su trabajo, que fue debilitar al Kindra. Le gastamos un escudito, y ahí vemos de tratar de llegar a otro Frenzyplant. Llegamos a otro Frenzyplant, sinceramente, llegamos a otro Frenzyplant, pero no. El señor quiso farmear un poquito de más, y nada, no pasa nada, no pasa nada. El tema acá es Infernape, que en este video, creo, en este video, justo, en esta pelea, no brilla tanto, me parece. Pero bueno, nada, muchachos, espero que les haya gustado el video, y alguna sugerencia que tenga, lo que sea, me lo dejan en los comentarios. Alguna idea para hacer los videos más entretenidos, por así decirlo, algunas peleas arregladas para ver cuánto daño saca a qué Pokémon. Si tienen alguna idea, me lo dejan en los comentarios. Sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima. Bye, gente, nos vemos.